Miembros de los chalecos amarillos realizaron hoy su protesta semanal número 51, con manifestaciones poco concurridas en París y otras ciudades francesas, mientras en Montpellier se lleva a cabo su cuarta asamblea de asambleas para analizar el futuro del movimiento. En París, centenares de personas marcharon gritando consignas contra el presidente Emmanuel Macron y la policía. Aunque la movilización se desarrolló sin incidentes, fue desplegado un importante contingente de las fuerzas del orden para vigilar a los manifestantes. En Toulouse se registraron algunos enfrentamientos, por lo que la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En tanto, unas 600 personas se dieron cita en el edificio que alguna vez albergó al Museo Agrópolis, en Montpellier, para participar en la Cuarta Asamblea de Asambleas, la cual concluirá mañana domingo. El movimiento de los chalecos amarillos surgió el 17 de noviembre de 2018, cuando casi 300.000 personas salieron a las calles para rechazar el aumento de los precios de los combustibles, lo que desembocó en otras exigencias como acabar con la desigualdad salarial y la renuncia del presidente Macron.